¿Sabías que las personas del signo de Sagitario odian, detestan profundamente a las personas que ven todo negro? Porque el signo de Sagitario es el signo más positivo del Zodíaco. El signo de Sagitario se le puede derrumbar la casa y en un momento dice, Dios mío, ¿por qué? Y luego dice, bueno, mejor comienzo desde cero, ahora la voy a hacer más moderna, más espaciosa, voy a sacar los escombros, voy a hacer esto. Sagitario ve de una desgracia una oportunidad, vive agradecido con la vida. Sagitario sí, sí se deprime, sí se deprime, llora mucho, ¿sí? Llora mucho sobre todo porque hay mucha gente que él confía ciegamente y luego lo apuñalan, luego se burla. Pero Sagitario llora mucho, pero no va por la vida lamentándose o quejándose, todo lo contrario. Dice, bueno, aprendí la lesión, eso me pasó por confiado, por tonto, pero esto no va a hacer que yo cierre la puerta al amor o a la alegría de vivir o a conocer nuevas personas en mi vida. Porque la vida es una y tengo que reír y vivir. Ese es el lema de Sagitario, ¿no? Entonces Sagitario le frustra, le frustra, le crea una gran cólera, un gran fuego dentro. No nos olvidemos que Sagitario también es fuego, ¿eh? Entonces le crea ver mal a gente sana, a gente que se lamenta por cosas tan tontas. Entonces Sagitario dice, caray, tú estás sano, eres una persona muy capaz. ¿Qué hacemos con los niños incapacitados? ¿Qué hacemos con la gente que no tiene ni para comer y tú tienes todo y te quejan? Entonces Sagitario, eso es lo que le frustra, eso es lo que odia, ¿no? La gente negativa, la gente de alma y corazón negra. Un beso para los Sagitarianos. Sigan así, mis queridos Sagitarios, para adelante como el elefante. Un besito. Un besito.